Con mucha alegría y con su acostumbrada convocatoria, simpatizantes de Antonio Ledesma esperaban a su candidato. A su llegada, Ledesma indicó el propósito de su visita, y es el combatir con las problemáticas de ese sector, entre ellas... ...de la inseguridad, el de la basura, el caos del tránsito automotor, el desabastecimiento que acusan a algunos sectores de nuestra capital. Por eso este diálogo es para nosotros de primer orden, porque no solamente venimos a hacer el inventario de las dificultades, sino que simultáneamente estamos proponiendo soluciones, soluciones específicas que hemos podido articular, gracias a la contribución que hemos recibido de las propias comunidades. Asimismo aseguró que el presidente Hugo Chávez no es el responsable de las fallas que puedan existir en las comunidades caraqueñas. El presidente de la república no es el responsable del tema de la basura de Caracas, ni del problema de los huecos de Caracas, eso es competencia de los alcaldes, eso es responsabilidad de los alcaldes, y por eso con Antonio Ledesma va a haber un alcalde metropolitano trabajando a tiempo completo. El candidato Antonio Ledesma expresó que continuará visitando diferentes sectores de la capital, para así conocer sus necesidades. Luis Ugas, la noticia.